Música 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 Arriba Casamela de Satanita 2022 Arriba Casamela Satanita Música 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 ¿Qué es este representativo? Es el de Satanita El donde eres Cotrejo Un comunicador Muy conocido en las redes sociales En el Youtube Pero pues Oigan y también, perdón, quiero Entregar este reconocimiento También a nuestro amigo Cotrejo Que nos va a acompañar También a esta Transmisión del carnavato 2020 General, muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y de verdad Este reconocimiento Aquí está, así es Gracias De hecho, ahorita voy con el señor este Tachito De hecho, es uno de los últimos licenciados que queda aquí Aquí en el pueblo Ya estoy, ya estoy la familia Rivera Si es que ya este ¿Cómo se llama? Con permiso Pásale Los últimos detalles Si, si Ahora si Ya después de tanto tiempo Ya vuelven a hacer evento Si Ya extrañaba Que se hiciera aquí en el pueblo Si Ya Ya era Ya era Este Como se llama Lo Lo que nos hacía falta otra vez ¿Es pura familia? Si Como siempre ¿Cómo fue que eligieron su atuendo? No Nada más Si nos ocurrió De la nada Pero como dicen Con cualquier tipo de cosa pueden armar un Pues es que Como dicen El chiste es salir Y ahora es que pasársela bien Ja Vamos Ja Muchas gracias Pues si Fíjense Como dicen No todos lados Como dicen A ver Ah Como dicen Ya 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 Hola, de hecho, pues, ¿qué tal? ¿Qué sientes cuando ya después de tanto tiempo hacer un evento aquí y ir tocando? No, pues es algo chingón tocar en Santanita. De hecho, cuando tocas en tu mismo club es lo máximo que puedes sentir, ¿no? Sí, es lo máximo que puede hacer uno por la gente de Santanita donde nos vieron hacer, ¿no? De hecho, también, como dices, pues, es el sonido del barrio. Como dicen, no todos lados pueden hacer... Ah, me voy a dejar de aclaricar. ¿Qué onda, Hugo? Ya estamos listos y preparados hoy. Perdón. Sí, perdón. Baile de carnaval. Oye. 20, 22, abril, 3. Ya estamos aquí con la banda de Santanita la Bella. Licencias. Ahora sí que... ¿Qué onda? Rotería. ¡Gracias! 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 Es lo que le decía el ingenio De hecho como dices Eso es lo que nos distingue De que la creatividad O no sé Como deben de ser Así los atuendos Yo sé que cambiaron Y todo eso Pero Eso es lo que llama La atención a nuestro pueblo Los disfraces La alegría Y ahora sí como dicen Pues es el mejor carnaval Destacado ¿Cómo podemos hacer Si nosotros mismos lo hacemos? ¡Fuera carnaval de Santanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 De hecho hay un carnaval colombiano Que bueno que que otras culturas vengan hacia acá de hecho para que viniera otra cultura aquí de hecho para que venga el mejor carnaval de aquí destacar algo es algo bueno porque es muy conocido y todo eso y ah 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 ¿Qué pasó? Que no se vayas, igualmente. Chao, bruto. Aquí está, vámonos. Chao, bruto. Chao, bruto. Arriba las cucharas. 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 Más. Es el Aragón Papis, apoyando a Santanita la Bella, en los hoteles. y ah 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 ¡Y arriba el carnaval de Santa Anita! ¡Y arriba el carnaval! ¡ ¡Y arriba el carnaval de Sánchez! las cartas juntas arriba los alizones pero bien malditos ¡Dala! ¡Dala! ¡Burra! ¡Burra entonces! ¡Arriba, salchadita, culero! ¡Qué chedré! ¡Burra! ¿Así es? ¿Con quién ibas platicando con el Noel? ¡Ibas en la penteja de amor! ¡Ibas platicando con el Noel chiquitas! ¡Sí, pero tú la traje! ¡Claro que yo 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 la traje! ¡Dala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los brudos! ¡Ey! 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 ¿Cómo bailan esas chemsitas? ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Gracias! 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 Chicharrones, chicharrones, chicharrones se van a la luna. 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 ¡Aguan! 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 ¡Vágame, vágame! ¡Ya! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Arriba! ¡Aguan! ¡Uno Peron! ¡Síganlo en YouTube con traigo, papá! ¡Richard TV! ¡Puro Satanita! ¡Puro Satanita! ¡Puro Satanita! ¡Puro Satanita! ¡Puro Satanita! ¡Puro Satanita! ¡Grítale, chicos, grítale, papá! ¡Brítale, papá! ¡Número! ¡Eh! 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 Eso Rambo, el inmortal Ese es mi Rambo, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¡Me da gusto! ¡Buen! ¡Cinco, treco! ¡Veo! ¡Ohh! ¡Veo! 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 ¡Gracias! ¡Que se acercó! ¡Que se acercó! ¡Arriba la Cartabana de Satanista 2022! ¡Arriba Cartabana Satanista! ¡Adelante Cartabana de Satanista! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira la madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!